Atormilada, atontada, como en un sueño te veo Corriendo como un loco por un supermercado Quieren mi corazón encontrar para comprarlo Búscalo, clado por todas partes, algo mío para guardarlo De repente algo llama a tu atención entre los congelados Rodeado de consumidores que luchan para admirarlo Excitado eres el primero en llegar para comprarlo En el portorio de plástico rosa, brillante, alternativo y helado Corazón congelador, colorante, trabilizante y azúcar, sal y vinagre Corazón congelador, colorante, trabilizante y azúcar, sal y vinagre De que estás hecho el corazón de una mujer Corazón congelador, colorante, corazón congelador, colorante, corazón congelador De que estás hecho el corazón de una mujer Que sustancia he puesto Dios en el centro de su ser Que mineral se encuentra debajo de su pecho Que yo no puedo fundir Que yo no puedo fundir Que razones tendrá su razón Que mi razón no conocéis Porque es tan útil, resistente y tenaz al mismo tiempo Porque el amor propio anida tan fuerte en su interior Y que hay dentro de su laberinto de sentimientos y pasiones Corazón congelador, colorante, trabilizante y azúcar, sal y vinagre Corazón congelador, colorante, trabilizante y azúcar, sal y vinagre De que estás hecho el corazón de una mujer Corazón congelador, colorante, trabilizante y azúcar, sal y vinagre Corazón congelador, colorante, trabilizante y azúcar, sal y vinagre Corazón congelador, colorante, trabilizante y azúcar, sal y vinagre De que estás hecho el corazón de una mujer Corazón congelador, colorante, trabilizante y azúcar, sal y vinagre Corazón congelador, colorante, trabilizante y azúcar, sal y vinagre Corazón congelador, colorante, trabilizante y azúcar, sal y vinagre Corazón congelador, colorante, trabilizante y azúcar, sal y vinagre Corazón congelador, colorante, trabilizante y azúcar, sal y vinagre Gracias por ver el video.